Dos artículos de la Ley 29.973, Ley General sobre Personas con Discapacidad, fueron reglamentadas por el Ejecutivo. Con esto se busca incentivar que las empresas puedan contratar a los integrantes de este sector poblacional. Los artículos reglamentados son el número 47, Medidas de Fomento de Empleo, y el número 50, Ajustes Razonables para Personas con Discapacidad, en donde se precisa que las deducciones adicionales preventivas, en ambos artículos, constituyen créditos contra el impuesto a la renta. Estas medidas fueron publicadas en el Diario Oficial El Peruano. Los gastos de la adecuación de los ambientes para albergar a estos trabajadores, realizados por el contratante, serán reemplazados por un crédito equivalente al 50% del monto gastado. El Decreto Supremo número 287-2013-EF lleva la rúbrica del Presidente de la República, Ollanta Humala, y por el Ministro de Economía, Luis Miguel Castilla.